Música Sentirás fielosas para un enfermo Confundes con pasión, con tesura Tras la infección está el secreto No te amo, solo te comprendo Un cuchillo, pie cerrado En tu espalda veinte veces Y la sangre que se escurre Tras tus piernas tiernamente Wai, 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 que te mate Para ver si te extraño Hay gangrena en tu llanto Hay gangrena en tu amor Y me dices que te duele Cada beso que te doy Casi es letra, es costumbre abrazarte cuando lloras Y me dices que te duele cada beso que te doy En mi graciosa para un inferno Confundes con pasión, con dulzura Tras la infección está el secreto No te amo, solo te comprendo Un cuchillo enterrado en tu espalda veinte veces Y la sangre que se escurre por tus piernas tiernamente Un cuchillo enterrado en tu espalda veinte veces Y la sangre que se escurre por tus piernas tiernamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!